Bien, el porcentaje es 16 ahora en agosto, 5 en noviembre, 5 en enero y 5% en marzo. Recordemos que la generación aumenta en agosto un 40% lo que es generación y un 60% en pequeños usuarios. En los grandes usuarios un 63%, en los pequeños usuarios de 1.000 pasa a 1.400 en generación y de 1.300 a 2.100 aproximadamente, con lo cual es un 63%. Hablamos en promedio de un 50% en generación a partir de agosto, todo esto está en el mes de agosto. ¿Qué se tenía en cuenta para aprobar estos últimos aumentos? Bueno, nosotros como comisión lo que tenemos en cuenta es, vemos, analizamos los balances y analizamos cómo influyen las materias primas, o sea, todo lo que es los cables, postes, los insumos que necesita la distribuidora para la operación y mantenimiento dentro del distrito San Luis. Una de las respuestas que la gente por ahí reclamaba era el tema de si la provincia había actualizado el padrón para los oficiarios de tarifa social. Sí, sí, un tema candente. Ahora la Nación está, todavía no ha llegado a una comunicación formal, pero está por sacar lo que es tarifa social. Pero sí, eso se hace, enviamos los padrones al Cintis, el Cintis es el organismo que tiene un cruce de datos con lo que es obra social, tarjeta de crédito, propiedades, automotores, y entonces ellos cruzan los datos y te dicen, bueno, este lo subsidia y a este no, y te da el por qué, te da el por qué no lo subsidia. Muchos aparecen porque tienen un último modelo o porque, bueno, los sueldos son superiores a lo que está estipulado la cláusula de que no tengan subsidia. ¿Qué cantidad es que aproximadamente, no? Podría ser beneficia o estaría en condiciones la presidencia de tarifa? Actualmente hay cerca de 39.000, están en 39.000, más o menos estás hablando de un 22% de los usuarios. Para que quede claro, porque la información que nosotros tenemos es que hubo una autorización del 26% para los presidenciales, un 26 y 27% para comercio y alumbrado público y un 35 y 37% para grandes usuarios. Claro, no, sí, lo que pasa es que yo te estoy separando, ¿está bien? Yo te digo qué es lo que es generación y qué es lo que es distribución, porque usted me viene a preguntar por distribución, es lo que yo puedo explicarles. Y bueno, generación es algo que hace Nación, que es sacar subsidios y, bueno, dar los aumentos. Que recordemos que lo que pasa en Nación actualmente es que el año pasado se, por así decirlo, todas las tarifas, tanto los combustibles como generación, todo está dolarizado. Entonces aumenta el dólar y aumenta las tarifas. Ustedes lo están viendo permanentemente con el tema de los combustibles. Se mueve un poco el dólar, se mueven los combustibles. Y bueno, con la estamp... Primero hubo una estampida que lo llevó a 30 y pico de pesos, ¿sí? Por ahí antes de agosto, en julio por ahí. Y ahora tenemos la segunda, que bueno, esa nosotros todavía no hemos visto la repercusión en los precios que implican en la distribuidora, ¿sí? Pero sí lo vemos a la hora de que uno va al supermercado y ve cómo han cambiado los precios. Por ejemplo, el combustible en noviembre, cuando nosotros lo hicimos en el último momento, valía 23 pesos la nafta, hoy vale 35. El dólar valía 19 y hoy vale 39. Y bueno, con respecto a la pregunta que vos me haces, es que a la hora de la factura se suman los dos componentes, al que le llegue al propietario, le llegan los dos componentes, tanto generación como de distribución. Ese componente, que el 40% es de generación, se traduce en la factura, más o menos tiene una proporción de un 53%, 52, 55. Muchas veces depende del rango, viste que el cuadro tarifario tiene 7 escalafones. Bueno, depende del consumo de energía, entonces tenés entre un 22 y un 23%, más el 6% de distribución, por eso se te va un 26, un 28 residenciales. Y lo de generación, lo de, perdón, los grandes usuarios tienen cerca del 40, porque en eso repercute. En los grandes usuarios, el 63% repercute un 40 y pico por ciento en la tarifa. Y más el 6% que te digo que es de distribución. ¿Está bien? ¿Me pudiste comprender? Sí, sí. O sea, cuando va a la hora de la tarifa, se suman los dos componentes, y bueno, y esos son los resultados. O sea, vas a ver tanto generación como distribución. Este fue el aumento, digamos, que se autorizó a la distribuidora de sal para... Claro, nosotros autorizamos solamente el VAT, lo que es generación, por eso yo siempre lo separo, porque generación nosotros no lo podemos autorizar, eso viene de Nación, de la Secretaría de Energía. ¿Está bien? O sea, nosotros autorizamos lo del VAT, lo de distribución. Y para el alumbrado público también es similar al... Sí, 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 alumbrado público, sí, 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 porque es... Sí, que también entra en la categoría 1G, en esos casos que generalmente son los comercios chicos.